Clásico tapatío Liga MX Femenil enfrentaba a las dos jugadoras más experimentadas de ambos equipos Marcela Valera y Tania Morales por parte del rebaño Ahí los minutos previos al arranque del partido la capitana rojinegra recordando sus épocas de pugilista Y el actual campeón de la Liga MX Femenil comenzaba adelantándose en el marcador Apenas a escasos segundos de comenzado el partido Brenda Viramontes adelantaba al rebaño 1 por 0 Tiro de esquina Tania Morales la especialidad de la casa un tiro cerrado pero muy bien Nicole Buenfil Alejaba el peligro Chivas comenzaba dominando error de la arquera rojinegra Penal penal para el equipo del rebaño sagrado Atlas se caía a pedazos apenas 6 minutos de partido Y ya ya Chivas dominaba por completo al equipo rojinegro Acá un cobro muy bien ejecutado el error de Nicole Buenfil pasa al marcador al minuto 8 Chivas ya le ganaba 2 goles por 0 al equipo de las rojinegras del Atlas La capitana Marcela pues tratando de animar a sus jugadoras Tania desbordando mandando un buen centro Que bien la portera Nicole Buenfil atajaba ahí buscando salvar un poco su error Tiro libre en favor de las rojinegras que buscaban el descuento pero viene atrás Blanca Félix Remate de Fanny Grano y el gol gol del equipo de rojinegras del Atlas al 26 el Atlas se acercaba en el marcador Dos goles por uno parecía que las rojinegras iban a tratar de levantar Tania Morales otra vez a balón parado bien Nicole Buenfil en el fondo Acá sorprenden a Buenfil otro error más y otro error que cae en el marcador Tania Morales pegada de media distancia 3 a 1 3 a 1 y ya ya se completaba la goleada de Chivas sobre Atlas Aquí vemos mala taja al balón está adelantada y pues tristemente las rojinegras ya caían por goleada Una vez más en un clásico tapatío Atlas buscaba insistía por ahí Fanny Grano tenía el segundo Pero la mandaba muy arriba es defensa hay que recordar así terminó la primera mitad Para el segundo tiempo Atlas salió más ordenado Atlas buscaba acortar distancia Recordar que perdía tres goles por uno aquí Maritza Maldonado se quitaba una Después pierde el equilibrio termina cayendo y toda toda acción de peligro se perdía Una vez más Nicole Buenfil la mandaba a tiro de esquina Atlas, Atlas intentaba hacer al más puro estilo Tania Morales Pero bien Félix en el fondo al final tuvieron el 4-1 Nicole la desvió pero así así terminó el clásico tapatío Chivas 3, Atlas, Atlas 1 crisis en el conjunto rojinegro la capitana Marcela lo sabe Y bueno a esperar a esperar qué pasa con este equipo